Un cinista juvenil en un centro comercial Vas dando un bote por aquí, perdiendo el tiempo por allá Terminas inventando datos al azar No quisiste contestar su llamada matinal Y tu rechazo le da igual, tú no tienes valor En el negocio que domina su interior Nadie quiere a un encuestador Nadie quiere a un encuestador Un encuestador nunca tendrá No hay aplausos ni fama mundial Nadie quiere a un encuestador Dale a un encuestador Un encuestador ¡Ow!